¿Por qué hay quilombo, Manolo? ¿Qué ha pasado? Estamos peleando en la grada, Paco, debajo de nosotros. ¿En serio? Sí, sí. ¿Dos periodistas españoles? No, un chipriota con otro chipriota. Madre mía. Joder, la estoy liando. Miguelito, bájate tú y sépáralos, hombre. No podemos acceder, Manolo. Madre mía. Está la cosa para no meterte, ¿eh? Ahora vienen los berracos de seguridad. Ahora ya se queda miedo esto. Venga, todo se acabó. Todo fuera. Está mirando más para la grada que para el partido. Está más interesante eso que el partido, ¿verdad, Manolo? La segunda parte, la verdad, es que es para verla. La segunda parte de la calada. Narra eso, narra eso que nos interesa. Pues mira, un tío que tiene el cuello de la cabeza de Antoñito Ruiz, más o menos, se le está encarando a otro que... Mira, 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 pero es que va por él. Da miedo meter el micro ahí, ¿eh? Te lo juro que da miedo. Se lo muera. Se lo están inventando, no sabemos nada, tío. Sí, sí, inventando. Mira, mira, espera, que lo voy a poner, mirad. Venga, venga, venga. ¿Veis ahí a los Stewart ahí? Sí. ¿Lo veis o no? Hay dos chalequillos, hay tres. Mira, 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 que va por él. ¡Que va por él, Paco! Sí, le sacude. ¿Cómo es una raja? Va por él, ojito que lo calman. ¿No los habéis visto o qué? Sí, sí. Hay cinco Stewart, ¿eh? Para intentar aplacar el que tiene el cuello de Miguel. Yo en Stewart, Jack Stewart y dos y tres Maxi, sus primos. Otro bien. ¡Qué más Stewart! Mira, es que pega... Va a entrar Carvajal. Carvajal. ¿Va a entrar, pero para separarlos o para qué? No, no se atreve a subir a la grada, se está quitando la camiseta y va a ser el cuarto cambio. Ya está en Chenotti poniendo veras a la Virgen. Sí. ¿Qué, poro? Me acuerdo de un partido de baloncesto, de lo poco recuerdo, de baloncesto. Manolo se acordará, un jugador que saltó a la grada en un partido del Madrid y a pegar a un espectador, ¿a qué sí? Y se montó allí la de Dios, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? El Maccabi de Tel Aviv. Williams, ¿no? Williams, ¿no? Sí. Era el Maccabi de Williams y de Perry y fue Williams el que se calentó. Pero estaba la grada llena y se hizo una... A trincarle al de arriba, de la grada. Sí, sí, sí. ¿Cómo cantonar? Imagínate el bicharraco ese que viene a pegar. Claro, el bicharraco, vamos, el de la grada salió corriendo. El bicharraco aquel pesaba 150 y me dio a 28, ¿sabes? Imagínate, macho. Y en la antigua ciudad deportiva, cuando le vieron saltar, bueno, se dieron de baja como socios. Alguien está todavía corriendo. Te hace el amago del puñetazo y te vuelves del infarto. Nada. Bueno. No, 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 no